El Grupo Impulsor por la Defensa del Agua y el Medio Ambiente convoca junto con una decena de organizaciones a un pasacalle por la preservación del recurso hídrico. Este es un esfuerzo de diversas organizaciones, instituciones, gremios y también de colectivos de jóvenes que tienen una gran sensibilidad cultural, artística y sobre todo una emoción social para defender el agua. Esta marcha forma parte de las actividades que se organizan en todo el país durante las primeras semanas de febrero, previas a la gran marcha nacional por el agua. Es para hacer la convocatoria más amplia al pueblo de Tama, a todos los movimientos sociales, gremiales, sindicales, populares, artísticos, inclusive hasta religiosos, políticos. Esta se realizará el 10 de febrero en Lima, pero desde el primero se organizan movilizaciones y marchas de sensibilización en otras regiones. El objetivo es uno solo, lograr la protección del agua en las cabeceras de Cuenca y garantizar el recurso para futuras generaciones. Y tocar el tema que hasta el día de hoy no se ha tocado con mucha fuerza, el tema de MISUR y la exigencia del gobierno sin duda, para que de una vez se prohíba la actividad minera, sobre todo de tajo abierto en las condiciones, como se pretende llevar adelante concia, nubro, como el cubre, en las cabeceras de Cuenca. Tacna, con grandes problemas por resolver para aliviar la falta de agua, no podría estar ajena a este movimiento, formado desde Cajamarca. Un cambio en la política nacional para el tratamiento del gran capital, sobre todo en el caso del capital minero, capital en el sector energético, básicamente. La marcha que se realiza el sábado 4 de febrero desde las 4 de la tarde incluirá expresiones artísticas, tratando de acercar el mensaje un poco más a los jóvenes. La convocatoria para la preconcentración es en la Plaza 28 de Agosto o Plaza de la Mujer, frente al Colegio Francisco Antonio de Sela. Recorrerá el centro de Tacna hasta llegar al Paseo Cívico, donde la marcha termina con una actividad cultural.